El día de ayer por la madrugada y que en vida respondía el nombre de Omar Flores Martínez quien se desempeñaba como elemento de seguridad pública, tenemos conocimiento de que el día de hoy por la mañana se lleva a cabo un cateo en un domicilio que se ubica en la calle, perdón en la colonia, el 2 de octubre y se logra la detención de una persona que está como probable responsable, como imputado, que esta persona fue detenido por parte de la unidad especializada de delitos contra la vida. Hasta este momento el nombre no lo tenemos, toda vez que se está verificando la identidad del mismo, ya que valga la redundancia, esta persona se ha cambiado de nombre en varias ocasiones, sabemos que él se encuentra herido, presenta tres heridas de proyectil de arma de juego, de acuerdo a lo que nos van a conocer, un impacto en el tobillo izquierdo, otro más en la rodilla izquierda y uno más en la mano izquierda y queda de acuerdo a la información que nos proporcionan, no son pues heridas que pongan en peligro su vida, al parecer domicilio donde se encontraba, donde lo ubicaron, luego de las investigaciones que se están realizando, de los operativos que se han llevado a cabo en coordinación con policía municipal y policía ministerial.